muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo del momento en el cual estés escuchando este vídeo y estés viendo bueno rápidamente yo te quiero informar algo que hemos estado descubriendo con unas personas sobre las billeteras de copp de ceo tp yo te puedo dar fe de que ceo tp volverá en cualquier momento porque y te lo voy a comprobar rápidamente te voy a mostrar rápido cada billetera esta es una billetera fría 1 la cual te voy a comprobar acá me disculpen el internet es un poco lento esta es una billetera fría 1 que hemos descubierto la semana pasada y corresponde a ceo tp ustedes se dan cuenta hay 7 billones de dólares en efecto 7 billones de dólares aquí hay una cantidad si ustedes van hacia abajo se pueden dar cuenta en transferencias la última transferencia fue hace cinco días y hay un movimiento muy grande hacia donde hacia una billetera carita les voy a mostrar voy a dejar el vídeo ustedes pueden paussear en cualquier momento ustedes pueden también con todo gusto pueden también agarrar la carta la billetera la billetera es la primera que yo le estaba haciendo el seguimiento desde hace varios meses las cuales han estado moviéndose muchísimo esta bien era también estaba en 7 billones de dólares de un momento a otro la semana pasada bajó a 3 millones a 3 millones de dólares hacia dónde están los movimientos no sé sólo les comparto aquí la dirección de la billetera ustedes pueden también buscar acá en transfers se pueden dar cuenta que hace un día con tres horas aquí hubo un movimiento negativo es decir sacar un dinero hacia esta billetera que es la billetera que es la billetera caliente que en un momento también les voy a mostrar les presento ahora otra billetera espero que no duran tanto tiempo haciendo este vídeo quiero que ustedes vean con sus propios ojos y confirmen y como y tengan confianza de que se otp va a volver esta la billetera a la cual corresponde caliente se dan cuenta capirán es hot cierto cuánta bien de las calientes no sé ustedes pueden verificar los invito a que verifiquen cada vez que usted le llegaba un retiro a binance oa cualquiera de sus billeteras cuál era la dirección si ustedes quieren me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y me dicen y yo les hago el seguimiento esta está menos de un billón de dólares esta llegó a tener hasta esta estaba al principio en mayo que estaba en 120 billones de dólares también les puedo mostrar cómo ustedes se van acá transfers y si se dan cuenta miren aquí está corriendo están haciendo movimientos mire salida de 11 11 usd 91.2 115.2 y así sucesivamente yo los invito a que ustedes hagan su su búsqueda personal les puedo mostrar otras billeteras billetera caliente 2 billetera con coin 1 billetera con coin 2 billetera gates pero no quiero hacer el vídeo tan largo yo los invito a que por favor no pierdan las esperanzas he escuchado que algunos se han suicidado listo se han auto eliminado diría yo lamentablemente no tendrían que haber llegado a tanto pero tengan algo muy en cuenta estamos en un en un en un grupo de afric de el jefe jesse michael donde jesse michael él es un amante y un seguidor de las criptomonedas y él nos ha dado una confianza de que se otp va a volver en estos días se ha rumorado él dice el código el código es 18 el código es 18 sé que próximamente va a empezar la prueba beta pero también quiero rescatar que pronto ese código como lo venía hablando con unas personas de ceo tp puede ser que sea la reconexión final de ceo tp dicen que va a volver con una interfaz nueva y dicen que va a venir con tres veces o hasta un poco más en compensación por el tiempo que no hemos estado recibiendo dinero por eso digo no pierdan las esperanzas comparte este vídeo con el que tú quieras voy a dejar también el documento word para que ustedes mismos hagan el seguimiento de la billetera no soy envidioso soy una persona también soy un inversor tengo mucho dinero hay invertido y confío en dios de que vamos a poder recuperar todo este dinero por eso muchas gracias a ustedes que están mirando este vídeo como te digo no quiero que te suscribas ni que le des like o si quieres darle like quieres darle manita abajo no no importa pero lo importante es que comprendan de que si está el dinero y si tienen como para pagarnos vuelvo y digo miren aquí están los movimientos de la billetera caliente en un momento también les voy a dejar todo esto acá muchas gracias por por su compañía dios los acompañe dios los bendiga estamos hablando en un próximo vídeo que voy a subir el día de mañana o pasado mañana acerca de otros movimientos de las billeteras si ustedes me lo permiten y para compartirles no el proyecto de áfrica tengamos muy muy pendiente que este va a ser un proyecto muy muy bueno muchas gracias por todo una feliz y santa semana dios los bendiga muchas gracias por todo